La marca en aquel libro que dejaste veré, podría incluso ser el que nunca lo fue. Podría ser el tiempo en el descuento de un encuentro, donde siempre sabes que toca perder. Podría ser el tiempo que repite los momentos, aún sabiendo que otra vez se va a caer. Y lo que no podría ser, es una excusa ni un pretexto.